DJ, prenda la pierna Hey mi gente, el día de hoy me encuentro aquí otra vez en la Aurora Es el tercer día, víspera de la Virgen de Guadalupe Y nos encontramos aquí con toda la banda de Campeche El barrio de Campeche, mi barrio, nuestro barrio Así que ya nos vamos a la de O, nos vamos allá Mi gente, pues estamos llegando aquí a Chedraui Acá vienen todavía los del barrio Somos los primeros en llegar, no hay gente Vamos a esperar un ratito el sonido Y que, nada Hey mi gente, miren eso es lo que les decía El baile, el movimiento de caderas La verdad está difícil No mames Estaba chistoso bandera Bueno, acabamos de subir un carrito Viene en la Mojiganga del barrio de Campeche Y Colonia Esperanza No sé si me escucha bien Ahí viene el barrio de Campeche Mi barrio, gente Este es Campechito, Campeche Alegre Como no No sé si me escucha bien Pero miren, vamos para abajo Ahí va toda la bandera, toda la banda Vamos a la bandera Vamos a la bandera Ah, me cortó Sí, 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 sí Alamai, güey Se ve bien chido Mira, ahí está Luis Y acá viene el sonido En este momento Este, estaba haciendo bien chido La verdad Y allá viene el sonido Viene lejos Pues nada mi gente Ahorita vamos a ver Un poquito allá abajo En el parque Eh, mi gente Viene el Eric Ahí se ve bien cansado No sé si se me escucha bien Pero pues ya estamos llegando Al parque Pura banda La bandera La bandera Me acaba de prestar el muñeco El Alan Sí Lejos Es Centro hat Cuorra Retiramos este muñequito ¿Qué onda? Saluden Aquí Creo que llegamos Corrido Acaba de terminar El recorrido Ya está dando La vuelta Aquí terminó Miren Nos levantamos temprano Y cumplimos con la misión Tres auroras Y nos vemos en unos momentos más Eh mi gente Pues hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que les haya gustado Terminamos con las tres auroras Que se dan cada año Pues nada, un saludito a todos y Nos vemos Gracias